Hola dudes, yo soy Fletch y bienvenidos a Far Cry 5 Vamos a empezar la campaña dudes, ahorita este, como todavía no sale el juego no te puedo mostrar muchas cosas Pero por lo menos el principio de la campaña si te lo puedo enseñar dudes, así que vamos a empezar, vamos a elegir, vamos a hacer hombre Si, está bien, y vamos a empezar, vamos a empezar dudes Jo, Far Cry 5, he esperado mucho tiempo por este juego dudes Jugué el 3 y me encantó el 3, luego ya lo jugué los demás que salieron, pero este se ve bastante chido, así que vamos a ver, me callo El país del gran cielo, el estado del tesoro, lo llaman de muchas maneras, yo lo llamo hogar Llevo aquí toda la vida, aún me asombra su belleza Quizá por eso no vimos cómo aumentaba la violencia No lo entiendes, nadie se tomaba en serio a esta gente Eran distintos, religiosos, violentos, era una puta secta La caída es inminente hijos míos Primero compraron las granjas de la zona, luego la emisora de radio Poco después controlaban a la puta poli Todo un estado religioso, y justo aquí, en nuestras narices Nadie puede ayudarnos, ¿y qué va a hacer el gobierno? Estamos solos Quiere salvar sus pobres almas, no importa si lo desean o no La gente no quiere creer que estos grupos existan La gente está asustada Y querrán hacernos daño Algunos querrán destruir todo lo que hemos creado aquí Y nos traicionarán No sabemos de lo que es Kabad ¿Quién? Su líder Joseph Sid Lo llaman el padre Los moradores del exterior están ciegos Y no creen No tienen fe Por favor, no, no, no Pero yo los haré ver No, 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 no Eh, novato Novato Estás perdiendo el tiempo, aquí no hay cobertura Estamos cruzando el Jane Bane Joder, allí está Loco, hijo de puta Dios Estamos en territorio de santitos ¿Cuánto queda? Lo suficiente para que cambies de idea Y demos la vuelta ¿Quieres que ignore una orden federal, Sheriff? No, señor Solo quiero que entiendas la realidad de esta situación Joseph Sid No es alguien con quien convenga jugar Nos hemos enfrentado a él otras veces y no siempre hemos salido bien Algunas veces Es mejor dejar las cosas como están Bueno Los reyes existen para algo, Sheriff Y Joseph Sid Debe aprenderlo Pratt Inicio una llamada Recibido Whitehorse a central, cambio Adelante Nos acercamos al complejo, Nancy Cambio Recibido, Sheriff Piensa seguir adelante Cambio Sí Lamentablemente Sigo intentando que el Marshal recapacite Cambio Vale Tiene suerte de que no esté yo ahí Avísame si hay problemas Cambio Recibido, cambio Deberíamos haber traído a Nancy En lugar de al novato Nadie se atreve con ella Pratt ¿Por qué no paras de llamar los santitos? El proyecto de los edenistas Es convertirse en santos Es lo que se creen Hace unos años eran inofensivos Pero ahora están armados hasta los dientes Y buscan un enfrentamiento ¿Tienes miedo, Sheriff? Llegamos El complejo está debajo Oh, aquí empieza Aquí empieza lo mero bueno Hace mucho que no juego esto Vamos a darle Vamos a darle, boys Vamos Ok ¿Y no nos están así como que esperando o algo? Oh, están prendiendo una fogata con unas llamas What the fuck, dude Ok Ok, todo bien Si en 15 minutos no damos señales de vida Envía ayuda al llamar A la policía nacional Si hace falta cambio Nos van a disparar Nos van a disparar, dude Esto no es buena idea Esto no es buena idea Ok Yo soy el novato Ok Oh, shit Esto no va a acabar bien, dude Esto no va a acabar nada bien Ok Vamos, vamos Vale, vale, vale Si se ven loquitos, eh Si se ven loquitos estos dudes Honestamente Mira como se me quedan viendo Oh Oh, 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 oh What the fuck Todos están armados, dude Oh, me vienen persiguiendo Todos Ese del VAT Ese del VAT está loco Ok, vamos Vamos hasta la iglesia Vamos caminando muy lentamente Ok Vamos Oh, nos están insultando y todo Se va a poner bueno esto Se va a poner bueno esto en la iglesia Está chida la iglesia, eh Me gusta Me gusta, me gusta Vamos a darle Venga Eh, Marshal Si lo hacemos es a mi manera Sin líos Con calma Ok Vale Vale Hudson, a la puerta Cúbrenos No dejes que entre nadie Esto no se va a poner bueno, eh Amigo ¿Y tú? ¿Tú? Procura no hacer ninguna tontería Vamos a ver qué tal, Luke Calma, Serif Tu nombre va a salir en los periódicos Todo irá bien Ok No creo, pero espero Lo notáis, ¿verdad? Sentís que nos acercamos al abismo ¿Qué? What the fuck con este juego, Luke Ok Porque sabemos que pasará a continuación Vendrán Intentarán quitárnoslo todo Las armas Nuestra libertad Nuestra fe Entonces nos quedan viendo raros, Luke Eso está muy extraño No dejaremos que su avaricia Su inmoralidad y su depravación Nos hagan más daño Serif No sufriremos más A la mierda Yo, Seth, sí Tengo una orden De arresto No, hombre Mala idea, amiguito Por sospecha de secuestro con perjuicio Oh, mala idea Mala idea ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre hacer eso? Mandar tres personas a arrestarlas Langostas en el jardín No Vienen a por mí No No Eso no va a funcionar Eso no va a funcionar No Pero qué idiotas son, dude Oh, no Ok Ok Se está poniendo tensita la cosa, dude ¿Qué? Dios no dejará que me lleven ¿Qué? Este juego se está poniendo cada vez más raro, dude Honestamente Vamos a ver qué onda ¿Qué? ¿Y esos dudes atrás? ¿Qué onda? Mira Ven Avanza Y yo mire Y vi Ok Un caballo blanco ¿Qué está diciendo? Está loco el dude Está un poco loco este dude Honestamente Esposa a este hijo de puta Ok Copiado, capitán Dios no dejará que me llevéis Oh, oh Esto no me va a ir bien Es No, no Yo no haría eso Espósalo Ok Esposo No me queda de otra Soy nuevo en el trabajo Es mi primer día Ubisoft presenta Ok Estuvo muy rara esa intro, dude Honestamente Estuvo bastante rara Estuvo bastante larga Diez minutos de intro Pero Ahí viene lo bueno, dude Ahora sí Yo te llevo, amigo Oh, tiene cosas escritas en la espalda Como que se cortó Este dude está extraño, eh Y creo que me va a empezar a atacar en cualquier momento Vamos a salir por patas Es lo que yo opino Oh my god Esto no se va a poner bien Vamos Pues claro que no Yo me hago atrás de ustedes, dude Ustedes tranquilos Oh no No me va a ir bien No me va a ir bien Oh fuck Pésima idea Pésima idea Venir aquí Garantizado No Oh, ey, ey No te pongas agresivo Que nos van a disparar No puedo voltear para atrás Porque lo traigo al dude aquí Pero te juro Que me va a golpear en algún momento O alguien me va a soltar un tiro Ok Ey, nos están aventando cosas Un disparo Ya Valió madre Valió una producción de Ubisoft Montreal Toronto Ok Esto no se va a poner bien No, 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 no Mala idea Mala idea Sube Despega ya Despega ya What the fuck Parecen zombies estos dudes Parecen zombies estos dudes What the fuck Dispárale ya Oh What the fuck Están todos locos Y esto no está cantando What the fuck Un dude se aventó contra el Contra las La hélice Oh, esto no No, 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 no Te dije Te dije que eso no iba a acabar bien, dude Te lo dije Fuck Estuvo bueno eso, eh Estuvo bastante bien, dude Oh, fuck Oh, estamos aquí Oh Oh, qué pasa, qué pasa, qué pasa Estamos de cabeza Estamos de cabeza, dude Y están colgando ahí el Los audífonos Sálgase ya ¿Están muertos? No, ese dude sigue vivo Ese dude debe seguir vivo Agárralo, agárralos, agárralos Vamos Ok Fuck Está todo loquito el güey Está todo loquito ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué haces? Te dije que Dios no dejaría que me llevases Por favor Necesito saber qué está pasando Fuck No Estoy aquí Oh, Dios mío Oh, fuck Ok No 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 What 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 the fuck Nadie vendrá a salvarte Estamos jodidos ¿Ya? Ya fue Ya fue Ya fue Ya fue No, hombre Ya llegaron por él No me voy a salvar de aquí, ¿verdad? Todo marcha según los decididos de Dios Oh, Dios mío, no Salte ya, dude Salte de y escapa, dude El primer sello se ha roto La caída Ha empezado Y cogeremos lo necesario Conservaremos lo nuestro Y mataremos a quienes se pongan en nuestro camino Corran ¿Por qué se quedan ahí en su asiento? Quítense el cinturón y corran Por favor Sí, es lo que yo digo Oh, shit Ya hubieran hecho eso hace cinco minutos Vamos Vamos Oh, no, ya la agarraron No Oh, fuck Ok, salte de y escapa Es lo que estoy diciendo Ja, ja Bendito Benditas flamas Vamos Vamos Ayúdame No seas que Eres un maldito ¿Por qué no me ayudó? What the fuck Vamos Vamos, dale Dale, dude Dale Huye, 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 huye Corre Corre Ah, me está el disparato Ok Oh, oh, shit Oh, ya me queda media vida, dude Ah Un tiro más y me muero Un tiro más y me muero Zigzag No Eh, para acá Para acá Fuck Ok, a la izquierda Venga Corre, corre, corre Ok, ya se me está subiendo la vida Ja, ja ¿A dónde tengo que ir? Eh, probablemente Ir a esa casa no sea buena idea Honestamente No me puedo ir como para acá mejor En esa casa seguro va a haber alguien, dude O no O tal vez puedo agarrar un arma Eso puede ser Uh Un medidor de detección se llena cuando un enemigo te ve Si se llena, parpadea y te han detectado ¿Ok? Cuando estás cerca de un enemigo que no te haya detectado Pulsa F para ejecutarlo con una eliminación silenciosa Entonces hay que entrar silenciosamente, dude Silenciosamente Con F Oh, me agacho Me agacho Shh, shh Shh, shh Shh, shh Shh, shh, shh Oh, ahí está el dude Ahí está el dude Vamos, a ver Encontré a Matthew Malas noticias Ok Lo emboscaron Está muerto Ahorita Ahorita te ejecuto, amigo Uh, uh, uh Necesito ayuda Los pecadores Venga Venga Oh Oh, sí, 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 sí Vamos a, vamos a transportar el cuerpo, dude Porque ahí lo van a ver A ver Vamos, vamos Lo suelto por acá en la esquina Oh, no, no Agárralo, agárralo, agárralo bien Lo tenemos que esconder Lo tenemos que esconder atrás Ok, ahí Ahí está bien Ahí está bien Uh, munición de pistola, dude Sí A ver qué más hay aquí Debe de haber cosas aquí, ¿no? Uh Un bate béisbol Oh, 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 oh Y aquí Uh, munición de pistola Eso siempre es bueno, dude ¿Qué más? ¿Qué más podemos encontrar? Mmm Creo que nada Creo que no hay nada más Bueno Pues me ¿Cómo cambio de arma, eh? ¡Wow! Mejor así con la pistola Ok, ok Me vienen persiguiendo, dude Ahí arriba de esa torre Debe haber algo Vamos a ver, vamos a ver Uh Sí, Burke Eh, yo te oigo fuerte y claro, amigo Oh, ahí hay gente Uf Ok Vamos a llegar ahí Híjole Oh, hay alguien ahí arriba, dude Alguien ahí arriba me está viendo No sé Dónde Si les llegamos Si los Les damos con esto Sí, ¿no? Oh, venga Oh A los dos A los dos A los dos Ok, ok Oh, shit Oh, shit Me van a ver, me van a ver Corre Corre Corre, plechito Mierda Ok, ok No me vieron, no me vieron, no me vieron Uf Ahorita no me siento Con ganas de De enfrentarme con ellos Así cara a cara, dude Porque me van a joder Seguro Así que Así que tranquilito Me meto aquí What the fuck Oh, es el Marshall Es el Marshall Dios mío Novato Lo siento Pensé que te tenían Venga Vamos Venga Regístra la sala Oh, Dios No tenía ni idea Joder Vamos a acabar con toda esta familia Sin excepción Putos lunáticos Estoy de acuerdo contigo, amigo Estoy de acuerdo contigo Uy, hay un buen de armas aquí, dude Uh, sí Agarraste el arma Uy, gracias Gracias Lo aprecio Vamos a darle Allí hay una carretera Ok La pillamos y ponemos rumbo al noreste En pocas horas estaremos de vuelta en Missoula Vale Regresamos aquí con la Guardia Nacional al completo Y nos encargamos del resto de esta Vale Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Oh, shit Uy, aquí se va a armar, eh Aquí se va a armar Oh Qué mala puntería No, hombre Soy pésimo Soy pésimo Oh, ahí están Venga Uno Dos Oh No Ey, 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 ey En la cara En la cara En la cara Oh, puedo reventarlo Oh Ok, vamos Vamos a salirnos Ah Entra, 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 entra Vamos, maneja Maneja Oh, shit Oh, shit Vamos, vamos Vamos Dispara Mierda Oh, sí Es Slidy Es Slidy Camionetita Sí, sí Bueno, más o menos Medio golpeado Pero ahí vamos Uh Oh, mira Unos ciervitos Fuck Oh, god Oh, shit Oh, shit No Les disparo a todos Tengo la peor puntería del mundo Vamos Yo les disparo Yo Oh, le vi, le vi Le puedo dar a la A la ¿Cómo se llaman las llantas? No Oh Oh Me van a matar Me van a matar Botiquín Vamos, cúrate Me estoy curando No puedo Espera Shit Oh, sí, sí, sí Recoge dinamita ¿Cómo la aviento? Oh, shit No sé cómo usar la dinamita Eh Shit No 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 sé cómo tirar la dinamita Oh Wow Ok, vamos Espérate Espérate Me estoy curando Ok Shit ¿Tienen aviones? What Oh, no Eso Eso no Eso no nos va a ir bien No nos va a ir bien Ah Ok, hay otro allá ¿Cómo tiro la avión? Dinamita ¿Cómo tiro la fucking dinamita? Oh, my God A ver si no me matan, dude A ver si no me matan Wow Oh, eso estuvo bien Eso estuvo bien Vamos ¿No me puedo curar? ¿No me puedo fucking curar? Oh, no Oh, no Wow Eso reventó Vamos ¡Derecha, derecha, derecha, derecha! ¡Fuck! Me estoy muriendo, dude Me estoy muriendo ¡No! Fuck Boom Exploten Exploten Vamos, vamos, vamos Dale, 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 dale Shit, dude No ¡Tiene una torreta! ¡Ese dude! ¡Tiene una fucking torreta! Disparalo, matalo, matalo Ok, ya no nos puede disparar Ahora solo tengo que matar al dude que va manejando ¡Wow! Nunca supe cómo usar la dinamita, dude Nunca supe cómo usar la fucking dinamita Caímos al agua y este dude se va a morir Estoy seguro Oh, sí escapó Sí escapó y me abandonó Ok, los dos, los dos salimos, creo, ¿eh? ¿Vamos? Hay muchas cinemáticas en este juego, dude Demasiadas cinemáticas Uy, nos están buscando ahora ¿Ya nos vieron? ¡Lo agarraron al dude! Oh, shit Oh, shit ¿Quién me encontró, dude? ¿What? Alguien me encontró Y no creo que haya sido de las de la secta, dude Creo que es alguien más Que me encontró, por suerte Ok Las autoridades que intentaron alejarme de vosotros Ahora están bajo el amoroso abrazo de mi familia Exemplos What the fuck Ok Oh, nos... ¿Nos esposaron? What the fuck Pensé que nos habían salvado Oh, este es el dude que nos agarró Uy Da miedo el viejito, ¿eh? Da miedo el viejito ¿De qué hablas? Que todas las carreteras están bloqueadas Las líneas telefónicas cortadas Significa que no podemos recibir ni emitir señales Ok Pero sobre todo que estamos jodidos Es lo que yo iba a decir ¿Y por qué me tienes amarrado a la cama, dude? ¿Me puedes soltar, por favor? Una maldita caída Gracias Por favor Creen que el mundo está llegando a su fin Llevan años Ok Esperándolo Esperando a que alguien aparezca Y cumpla con su profecía E inicie su maldita guerra santa Ok Están locos, ¿verdad? Pero ya me dejas Está raro el viejito, ¿eh? Está bastante raro este viejito Pero por favor, ¿me dejas salir? Me das miedo un poco Lo mejor que podría hacer ahora Sería entregarte Ah, yo no creo que sea la mejor idea, honestamente La verdad Yo creo que estaría mejor que me dejara salir Joder Por favor Por favor Oh, shit Ok, sí Me va a liberar Me tiene que liberar Gracias Se aprecia mucho Estoy completamente de acuerdo Ahí hay ropa limpia Oh Ok, ok Entonces lo que vamos a hacer, dude Al parecer es como ya quedarnos encubiertos ahí Eso está interesante Ok Ok, vamos a cambiarnos entonces Oh, what the fuck Uh, aquí Vamos a cambiarnos Vamos a cambiarnos de ropa Uh, en algunos aspectos del personaje Antes de... Ok Ah, ok Podemos cambiar nuestro personaje Oh, eso está chido, dude ¿Cuál vamos a hacer? ¿Cuál vamos a hacer? Creo que ese Hmm Sí, vamos a hacer ese, dude Vamos a hacer ese, dude Confirmado Un poquito más morenillo ¿Va? Confirmado Uh, el pelo, dude Uh, ese está chido Jejeje Ese también Huh Oh my god Eso está horrible Jejeje Eso What the fuck Con eso, dude Ok, no, no, no Vamos a ponerlo Supongo que así Así está chido Güereje No Güereje No Pelo café No está nada mal tampoco O completamente negro, dude Hmm Creo que me gusta más así Más canocito Está más Está más badass Vamos a confirmar Sí, confirmado Confirmado Uh, está chido nuestro personaje, eh Parte superior Oh, ¿podemos cambiar eso y todo? Jejeje Completamente gringuito Este no A ver, esa no Uh, esa está chida Está chida también ¿Cuál te gusta? No estoy seguro, dude No estoy seguro, dude Hmm Así como de leñador Creo que de leñador está chido Sí, de leñador se queda Ok ¿Y qué más? Uf Esos están chidos, dude Los de camuflaje Creo que son los que me gustan Aunque esos quedan bien Con la camisa roja Huyo Esos Híjole Creo que van a ser esos Así Ese va a ser nuestro look Ese va a ser Ey Ey Te estoy diciendo que quiero esos Ey Se está viendo bien, eh Se está viendo bastante bien, dude A ver Cabeza Uh, podemos usar gorra, dude No, pero Nos tapa nuestro hermoso pelo Así que Así que no Sin gorra Guantes Eso sí Eso sí Que los quiero Para que veas A ver Uh, son como Como vendas, dude Uh, esos están chidos Ja, ja, ja Esos de huesitos Están chidos ¿Sabes qué? Creo que sin guantes, dude O esos Sin guantes O esos Vamos a ponerle Sin guantes, dude Así sin guantes Todo Todo normalito Va Confirmar Confirmado Estamos listos Le robamos la ropa que quisimos A este dude Ahora que me acuerdo Ya se me había olvidado Que estamos aquí Como en un bunker Oh, está chido Su bunker, eh En yotl Apple ¿Qué hopel? Ok Algo agarré de ahí Y ya ni siquiera sé qué es O sea, tiene toda su enfermería Y todo, dude Hoop County es el lugar En el que estamos en Montana Por cierto No fumar Uy, está bastante chido, eh Tiene todo aquí Un centro de operaciones El dude What the fuck Uy, tiene todos los mapas Y los dudes malos Y todo Uy O sea, este dude Sabe Sabe qué está pasando Vamos a ver con él Sí, ya vi Sí, ya vi Ok Ok Ok, Dodge Sí, es lo que estoy viendo Es lo que estoy viendo Ok Ok Oh Ok Son esos cuatro dudes Mmm Entendido Nadie sabe lo que está pasando aquí Y no lo sabrán hasta que sea demasiado tarde Ok Entendido Tiene que haber gente por ahí Dispuesta a combatir contra la secta Lo único que tenemos que hacer Es enseñarles cómo Tenemos que crear una resistencia O sea, estamos desde el principio Lo primero que vamos a hacer Es hacernos con el control de esta isla Ok En cuanto tengamos espacio para respirar Podremos pensar en el siguiente paso ¿Estamos en una isla? Hay una pistola y un mapa En la caja fuerte Llévatelos Te aviso de por radio En cuanto te hayas orientado Copiado Oh, está chida su caja fuerte Pues me llevo la pistola El mapa Y las llaves Vale, vale Esos cabrones están dispuestos a morir Por el psicópata que los dirige Muy bien, muy bien Vamos a salir de su búnker Está bien pro su búnker La verdad, eh ¿Una pala? ¿Me puedo llevar la pala? Me la llevo ¿What? Con Q para abrir el selector de armas Ok Entendido Ah, mira ¿Por qué no me dijeron esto antes, dude? O sea, esto me hubiera hecho la vida mucho más fácil Pero bueno Me llevo la pala ¿O qué había ahí? Un tubo también Una tubería Vamos ¡Wow! El sol What the fuck La palita, la palita Está chido esto, dude Está chido esto Ok Copiado Son buena gente Sí Eso, eso me imagino Me imagino Segundo Destruye las propiedades de los edenistas Que están por todas partes Joder Solo en la isla Han construido dos putos altares En tercer lugar Lleva a cabo misiones para la resistencia Hay mucha gente luchando contra la secta Y les vendría bien Tu ayuda Ok Y por último Si buscas pelea de verdad Ataca a los puestos que la secta ha instalado por todo el condado Eso suena difícil Si liberas esos lugares La resistencia conseguirá afianzar su posición en su lucha contra los edenistas Entendido ¡Pum! Libera la isla de Dutch Ve el mapa, dude Ve el mapa O sea, no me puedo alejar más que esto Pero hay mucho más que esto Porque no he ¿Cómo se llama? No he explorado más Y esta es la isla de Dutch Es lo primero que tenemos que hacer Lo primero que tenemos que hacer es liberar su isla Pero a ver Ok Ok Copiado Está chida la isla del Dutch Lo que entiendo es que este juego Oh, what the fuck Algo se movió por allá Lo que entiendo es que este juego lo puedes O sea, no es como un juego normal Que las misiones las vas haciendo en orden O sea, tú puedes elegir Qué misiones quieres hacer primero Y basado en lo que tú haces Es como van a reaccionar Este Los enemigos Entonces, si tú atacas mucho una sola zona Van a empezar a mandar refuerzos Y va a estar más difícil esa zona Entonces, tienes que ir Pensando en cómo vas a A completar las misiones Pero esto se ve bastante chido ¿Puedo recoger esto? Oh, sí Puedo recoger Mostaza Acabo de recoger mostaza También lo que está chido En los juegos de Far Cry Es que puedes craftear un buen de cosas O sea, como ahí acabo de agarrar mostaza Pero puedes también cazar animales Puedes juntar este Su piel y todo Y te puedes ir este Crafteando Cosas bastante chidas Puedes tener arco Y cosas así También puedes Creo que puedes hasta pescar Ahí que acabo de recoger Escarola No sé qué es eso Pero bueno Yo creo que aquí vamos a dejar este gameplay La verdad es que a mí me gustaría Hacer una Una serie De De Far Cry Si tú quieres Y estás de acuerdo Ponlo ahí abajo en los comentarios Probablemente en los próximos episodios Ya van a hacer un poco más de acción Y menos hablar Pero yo siento que es importante Ver la Este Ver la historia Para que entendamos Qué está pasando Y así se disfruta mucho más el juego Pero bueno Si te gustó el video Dale me gusta Si no también dale me gusta Si eres nuevo al canal Suscríbete que subo videos Todos los días Y nos vemos En el próximo video ¡Pau!